Dad al hombre las verdaderas ideas de su bienestar y dignidad, tales como las enseñan la razón y sobre todo la religión cristiana, y formaréis un buen ciudadano. Dadselas equivocadas, exageradas, absurdas, tales como las explican escuelas perversas y como las propalan los tribunos de todos los tiempos y países, y sembraréis abundante semilla de turbulencia y desastres.